Nos decían, tú estás fusilado, tú estás muerto, si no estás con la revolución, estás listo, ya con esto estás frito, te tenemos. Soy Alfredo Mendoza, tengo 39 años y soy venezolano. Mi vida, antes de haberme obligado a huir de Venezuela, la recuerdo muy feliz, en familia, con mis amigos, trabajando a diario y los fines de semana compartir con mis hijos. En mi trabajo me ocupaba del mantenimiento de una central hidroeléctrica, dedicaba mis esfuerzos a construir un futuro para mis hijos. La corrupción donde yo trabajaba se veía por encima. Me pasó en muchas oportunidades que tenía que validar trabajos de contratistas por el valor de 11 millones de dólares, cosas así, que era un trabajo que yo veía que no había costado ni el 10% de eso. Pasó que hubo un apagón en todo el suroccidente del país por causa de la falla que ocurrió en la central. Pues tenía que haber culpables, tenía que haber presos, nos llevaron a Caracas, a empujones. Cuando llegábamos a Caracas, pues nos tenían en un sitio, ahí no nos podíamos mover, tenían que declarar aquí, declarar allá. Bueno, y apenas si nos ofrecían agua. Nos están culpando de que nosotros fuimos los que saboteamos el sistema eléctrico. Fue la gran oportunidad que ellos tuvieron, no sé si preparada para sacarnos del camino. Con echarnos de la empresa les valía, no tienen que llegar a un extremo de amenazar de muerte a las personas. Tú estás fusilado, tú estás muerto, si no estás con la revolución, estás listo, ya con esto estás frito, te tenemos. Mi compañero no tuvo la misma suerte, la misma fortuna de tener la oportunidad de huir, huir de Venezuela, porque pues quien me dio la información de que íbamos a ser detenidos, me la dio solo a mí. Murió en septiembre del mismo año. El problema que lo tuvimos, lo tuvimos a final de febrero. Y en septiembre murió. Las causas de su muerte son desconocidas. Te puedes imaginar despedirte de tus hijos, despedirte de tus padres, y despedirte de toda tu familia y de toda tu vida, en una noche de hoy para mañana, mañana te vas. Los primeros meses fueron muy difíciles encarar la situación de ser un exiliado. Hay que conocerlas para saber lo que se siente. Yo no sabía lo que era una depresión. Ya en Venezuela tenía garantizada la cárcel, la tortura y tal vez la desaparición. Que vives sin tu familia, sin tu familia más allegada, que son tus hijos, tu esposa, tu padre, tu madre. Y tal vez sin la posibilidad cercana de volverlos a ver. Cuando empiezas a trabajar ves como, bueno, ya te empiezas a hacer la idea, ¿será que sí puedo hacer mi vida aquí? ¿Que voy a lograr reunirme con mi familia? Porque antes que eso era un despertarte, ¿para qué te despiertas? Pues si no tienes nada que hacer en todo el día. Pues aquí en España conseguí trabajo en lo que a mí me gusta también, programando sistemas de control. Me hablaron de la posibilidad de solicitar asilo. Fui a SEAR, a una ONG que me dijeron que había una ONG que ayudaba para casos de asilo y de persecución. La principal ayuda que recibí de SEAR fue el abogado que me asesoró. Yo no conocía la situación de los refugiados de otros países. No conocía nada de eso. A través de SEAR conocí, pues, todo lo referente al asilo y refugio, las personas, cómo viven. Supe que mi caso no era el único. Hace un año que hice la solicitud de asilo. Todavía no he obtenido respuesta. Le ruego a Dios todos los días para que me la acepten, para que me la prueben, para que me den esa oportunidad de continuar aquí en España. Yo no me imagino... Vamos, es una pesadilla pensar en volver. Me encantaría volver a ver a mis padres, volver a ver a mi hijo. Yo tengo un hijo allí que ya tiene 11 años. Es una angustia constante tener... Tener como que te da... Cuando tienes un videojuego y miras renovado, la tarjeta roja y tienes seis meses más de vida. ¿Qué? No necesito tener un videojuego. Que suene la atención. Gracias por ver el video